Hola a todos, fijaos lo que nos llegó ayer por la noche. Ya reconoceréis el modelo, es una VCR 750 RC36. Son motos muy fiables y que se consiguen a relativamente buen precio. Esta unidad nos la envía un cliente desde Barcelona con idea de hacer un proyecto. La habéis toda carenada y con un chasis muy grueso, una moto del año 91. Y no, esta no se va a hacer una Cafe Racer, ni Scrambler, ni customización de ningún tipo. Esta moto la vamos a modificar en una réplica de la RC30, de la famosa VCR 750 R. ¿Os acordáis la que tenemos en el taller? Nosotros tenemos una unidad en perfecto estado de conservación. Y es por ello que un cliente ha decidido comprar una RC36, que a primera vista puede no parecerse. Son ambas motos de 750, 4 cilindros. La carrocería no es la misma, pero sin embargo se venden kits de fibra para acoplar a este modelo. Entonces, bueno, se conservarán las llantas, por ejemplo, la idea del escape es recolocarlo para el otro lado, el depósito se cambia por otro, los carenados también, por supuesto la parte trasera con el colín monoplaza. Habrá más cambios, por ejemplo, en el velocímetro, retrovisores, etc. Esta es una moto que está en el orden de marcha, ya veis incluso con su ITV y rápidamente quedaros con la imagen. Aquí la tenéis, la RC36, si no luego miráis en Google y os voy a enseñar rápidamente la RC30. Aquí la tenemos. ¿La recordáis? Pues bueno, esta es. El depósito, más plano por la parte superior. El característico colín, asiento con el colín monoplaza. Si os fijáis, las llantas son muy similares con el monobrazo, queda descuidrita toda la llanta. La delantera también similar. Se cambiarían los relojes, como os he dicho. Las ópticas hay que conseguirlas, el doble faro con su araña interna para los soportes. Por lo demás, bueno, ir cerrando detalles. Habrá que conseguir los 6 manillares, habrá que realizar trabajos de adaptación, estribir las retrasadas. Pero bueno, será un buen proyecto. Y muchos estaréis pensando, ¿qué puede costar una moto como esta? Pues bueno, una RC36, en orden de marcha a buen precio, pensad que será en torno a 1000. Por el kit de fibras, en torno a 800 euros. La pintura, pues seguro que conocéis a muchos carroceros y dependerá del nivel de acabado. Pero no menos de 1000 euros por todo este diseño, número de piezas a pintar. Ya veis que van cuatro colores con sus fileteados, franjas, etc. Entonces, desde 1000, 1400, 1600 euros por todo el trabajo de pintura. Aquí tenemos a Steven. Y bueno, volvemos ahora. Este es en aluminio y la réplica sería en fibra. Pero bueno, volvemos ahora a la RC36. Y por último, ¿qué os estaba contando? El trabajo de homologación. Habría que citar a un ingeniero y homologar el proyecto para que fuera legal y no tener problema en ITV. Entonces, bueno, vamos 1000, más 1000, más 1400, 1500, más 700. Y luego ya os quedan detalles que si la quieres hacer réplica total, total, pues ya os digo, habría que pasar el escape del lado derecho al izquierdo. Sería conveniente trabajar desde los colectores, para ese caso. Intermitentes. Todo suma. Entonces, pues bueno, desde 5.500 euros, homologado, más bien 6000, podría hacerse una RC30 réplica. También para que sepáis, RC30, la VFR 750R, hay muy, muy poquitas unidades y se cotizan mucho. Además están al alza y es difícil encontrarlas por debajo de los 25.000 euros. Entonces, bueno, estás rodando con una réplica. Que no es la original, pero que se consigue al 99% y la disfrutas por igual. Además de estos motores menos exprimidos, son más fiables y requieren menos, ¿cómo decirlo? A ver los ajustes. Por lo demás, la arrancamos. Le voy al tirador del aire. Ya veis que es un modelo que tiene 9.000 kilómetros. No, es broma. Hago la vuelta al marcador. Son 109.000, casi 10.000. Luz de Xenod. Y al Start. La he arrancado hace un momento, así que sin problema vamos a tener ralentí y hemos verificado que esta moto funciona perfectamente, ya veis que a nivel estético está completa, a nivel motor también suena muy bien, estaría bien probarla, pero esta es un seguro y ya veis que hace mal tiempo, la articula Barcelona, si no recuerdo mal, Bowen en catalán significa Toro, el escape Ixil, esto no es original de la moto, es lo único que está a hacer market, por ejemplo la llanta ya veis que es muy similar, la del RC-30 está pintada en blanca, así que lo suyo será desmontar neumático, pintar la llanta también, el chasis aunque no sea similar quedará oculto por las fibras, aquí ya recordáis con el colín, el depósito me pongo así, veis como se eleva en esta parte, pero el rumbo será más horizontal, y el carinado pues todo este, el carinado desaparecerá y se colocará uno con doble óptica redonda, como el de la RC-30, voy a ponerla en blokes, para que veáis la moto, con todas las fibras encendidas, la verdad que es una gran moto, simplemente para hacer rutas, andarla a diario, etc., ya os digo que por 800.000, 1200 euros, tenéis una señora moto, y con muy buen resultado, todas las que veréis anunciadas, seguramente sobrepasen los 100.000 kilómetros, y esto no es ni más ni menos, porque son modelos muy fiables, ahora, subes para 30.000 vueltas, está en reserva, en final, bueno, la verdad que funciona todo, los permitentes de un lado, el otro, la bocina, las largas, de escape a exil, si no recuerdo mal, está homologado, debería haber la contraseña por algún lado, ya veis que suena muy bien, el motor, el escape también deportivo, así que bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, y nos pondremos manos a la obra con este proyecto en breve, el cliente ya ha conseguido los retrovisores originales de la RC-30, y si no recuerdo mal, tiene también, el cuadro original, así que en breve nos enviará todo el material que tiene, y nos pondremos manos a la obra, a la que queréis, pues sería la R, a la que vamos a transformarla, la verdad que la moto está impecable, y haremos un buen trabajo sin duda. Por cierto, si queréis saber dónde se compran las sidras, etc., bueno, voy a pararla, nos escribís en comentarios, y os comentaremos quiénes son los proveedores que las tienen, también, porque ya hemos hecho trabajo de investigación, entonces bueno, las podéis encontrar tanto en Ebay, como en páginas españolas, si no recuerdo mal, hay una que se llama Modelico, otra que se llama Fiberbike, pero bueno, las voy a confirmar, y si queréis os las listo luego en comentarios, así que veréis precios, disponibilidades y tal, todavía no tenemos las fibras, las compraremos, y bueno, seguro que dan buen resultado, porque al final es una moto icónica, y seguro que han hecho un buen trabajo de fibras para su conversión. Esto se retirará, la moto se va a volver monoplaza, así que en la zona del pasajero nos despediríamos, al igual que con este vídeo. Venga, un saludo, y nos vemos. Ahora la noticia sobre esta moto pronto.